bienvenidos bienvenidas a sonic all-star racing transformer vamos a jugar este juego que ya apareció en el canal hace bastante tiempo y debo decir que yo soy un defensor total de este sonic de carreras porque realmente hay tres juegos de sonic de karts no haber ya habrá quien me diga que está el sonic r ese juego horrible de saturn pero me refiero que en la era digamos moderna pues de la saga sonic all-star hay tres juegos este es el segundo y es un juego que me gusta mucho porque los propios circuitos se van transformando en un circuito en el que en la primera vuelta hay carretera en la segunda se convierte en un lago y en la tercera se convierte en una zona de barranco en una zona de vacío y al mismo tiempo que el circuito se va transformando tu coche también lo hace entonces donde primero hay un kart luego hay una lancha y luego hay una aeronave hay que decir que la conducción cambia totalmente según lo que estés conduciendo es decir no se pilota igual el kart que la nave que la lancha porque las físicas cambian el manejo es muy distinto y hay que aprender a a manejar los tres tipos de transformación para ser competitivo para ser bueno y para estar delante no entonces bueno es un juego muy bueno vale yo os recomiendo que lo probéis vale yo estoy jugando en la versión de pc de steam que es la que mejor funciona el juego también salió en otras plataformas como playstation 3 creo que también en wii u de hecho la versión física de wii u me la compré lo que pasa que no funciona también esa versión de wii u no no va tan fluida como yo me esperaba os recomiendo la versión de pc de steam que cuando ponen las rebajas está a cinco euritos y dicho esto no me enrollo más y vamos a jugar un gran premio vamos a empezar por la copa dragón voy a ponerlo en difícil vale porque en experto ya os digo que es diabólico en difícil está bien y me preguntabais por alex kid pero creo que no lo tengo desbloqueado no lo tengo desbloqueado a lo mejor es uno de estos dos que me faltan que claro es que este juego tiene modo campaña y en ese modo campaña o trayectoria tú vas desbloqueando personajes mejoras del coche etcétera etcétera voy a empezar jugando con mi buen amigo knuckles que os parece venga bueno también este juego existe la mecánica del derrape cuando tú giras una curva tienes que pulsar el freno para que tocar derrape van saliendo una especie de chispas en las ruedas y cuando sueltas pegas un acelerón también en los saltos puedes utilizar el stick analógico derecho para hacer un giro y cuando caes das otro acelerón vamos allá venga pues vaya mala salida me ha salido mal pero no pasa nada ahí está restartando la salida este circuito es muy bonito es precioso es que este juego es muy bonito de ver y además la versión de pc va súper fluida y debo decir que este juego me parece más justo que mario kart 8 porque aquí hay ítems pero los ítems no tienen tanta repercusión como en el mario kart 8 porque para empezar aquí no hay caparazón azul es decir hay ítems pero no son tan sumamente agresivos bien es cierto que en este juego cuando te dan muchos golpes el kart se te puede girar y te deja completamente desorientado pero en este juego si eres bueno conduciendo estás delante por cierto me ha tocado el all start que es como el mejor ítem vale cada personaje tiene uno al estar diferente vamos ahí muy bien primera posición vale vale estamos haciendo un looping vamos ese es joe musashi es el de shinobi no y bueno pues este juego rinde homenaje a las mejores sagas de sega vais a ver homenajes pues a golden axe a griffy taxi a senmue a shinobi a sonic por supuesto vaya me dieron a volator gracias por el juego bienvenido cómo estás vamos voy tercero se me está complicando un poco cuidad con las abejas me comí la última me comí la última vamos a ver si puedo rascar un podio vamos no va a ser un cuarto puesto gente bueno empezamos con un cuarto puesto buenos días joven buenos días señor hola blanco qué tal tío cómo estás bienvenido me gusta la gran cantidad de cambios que hay en este juego el anterior de karts es mejor a mí el que más me gusta es este el transformers el team sonic racing algo así se llama creo que es el último no está mal no es mal juego pero es mucho mejor este por el tema de transformarse tanto los circuitos como los vehículos si sale el enano de golden axe bueno cuarto puesto primera carrera vamos a ver si podemos ahí luchar por el campeonato es que este está muy bien lo que pasa este juego no tuvo la repercusión y el éxito que a mí me hubiera gustado creo que es un juego incomprendido también es cierto que la sombra de mario kart es muy alargada pero bueno me parece un juegazo se ve muy bien el control también tiene su cosa es un juego bastante carismático los circuitos me parecen una pasada eso sí no tiene tantas pistas ni tantos karts ni tantos personajes como mario kart 8 pero bueno lo tuvo difícil este juego para tener algo de reconocimiento bueno esta es la pantalla de samba de amigo que si no me equivoco era un juego musical Qué difícil es manejar la lancha Lo que mejor se me da yo creo Es el avión Y lo que peor se me da es la lancha sin duda El segundo No Hombre no me acabas de hacer polvo Ralf El Ralf ese es de la película esta de romper Ralf Es un invitado A este juego Vamos Vamos Hay que adelantar el de su novia Mientras me estén dando no hago nada Bueno hombre Seguro segundo Hemos dejado que se vaya muy delante No Cuidado El de Shinobi Gira Gira bien Y esto va a ser segundo Queda una vuelta Vamos a ver tío Si consigo pillarle Se me está escapando todo el rato Tiene el tío vía libre Nadie le está molestando Vale Ha tenido problemas con el tornado Está complicado La victoria está muy cara Como veis Hace el enjambre Lo que pasa es que me puede dar a mi también Vamos Vale Tengo tres misiles Tiro uno para atrás Los ítems Los ítems se pueden tirar para adelante y para atrás Como en Mario Kart Lo único que aquí Salvo que lleves un guante No te puedes cubrir tanto Venga Victoria hombre Victoria Pregunta Para entenderos ¿Existe Mario Kart 9? Porque desde hace años Escucho hablar del 8 y sus remakes El Mario Kart 9 no existe Que yo sepa A día de hoy En junio de 2024 No existe Bueno Primera posición Hoy empatado con Joe Musashi Y con Metal Sonic Todo abierto Quedan dos carreras Vamos a ver que tal se da Próxima carrera Venga Vamos a tirar un poco las tragaperras No me ha tocado nada Oh esta pantalla me encanta Esta pantalla Es de las mejores del juego O sea la zona del portaaviones De Afterburner Es que se ve espectacular Y mira que este juego Tiene sus años Yo creo que este juego Tiene que ser como de Creo que es de 2012 Me suena Y aún así yo creo que A nivel gráfico Se ve bastante bonito Buah fijaros la música 2013 Pues mira 2013 Un añito antes que Mario Kart 8 Uff Estaba muy rápido Vamos 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 Vale Buena curva Vale Ahí si voy por la rampa Si voy por aquí Me convierto en avión Eso es Creo que el avión Va más rápido Que la lancha Luego también Hay que decir Que en cada pista Hay atajos Y cosas Yo no me lo sé Pero Bueno Todo sería cuestión De investigar Ahí hay un atajo Esta curva Qué complicado Vale Tercera posición Vuelta 2 Luego En el En el tercer juego Que sacaron de esta saga En el Team Sonic Racing Lo malo es que Era solamente De personajes De Sonic Ya no había personajes De Shinobi Ni de Golden Axe Ni de Senmue Ni nada Ya No sé por qué Tuvieron que tener Algún problema De licencias Que Ese juego Además es solamente De Karts Es decir Solamente es por carretera Ahí ya no hay No hay naves No hay lanchas Los circuitos No se transforman Entonces Para mí ese juego La verdad que fue Un poco un paso atrás Vamos Pero no está mal Tampoco es mal juego Lo único que Considero que este es Mucho mejor Más frenético Más bonito Me han dado Vamos Segunda posición Vale Última vuelta Estamos aquí Los tres en cabeza Los tres que nos estamos Jugando en el campeonato Cuidado con el globo No le he dado No le he dado Qué pena Y me quita el ítem Uf Se me complica esto Vamos Déjame pasar por aquí Necesito el avión Necesito el avión El avión No me Ay Qué desgracia Qué desgracia Me han dado cuando iba a pillar El círculo del avión Qué desgracia Qué desgracia Venga, venga Por favor Venga, venga, venga Qué desgracia Qué desgracia Qué malísima suerte Qué malísima suerte A ver si llego Uf Es que van Tienen ventaja Venga A ver si puedo adelantar A alguno de ellos Otro cuarto puesto No puede ser Qué faena me han hecho Qué faena más grande Qué faena Buah, se me complica mucho El campeonato Tío Qué faena más grande Me han hecho Bueno, no han ganado Ninguno de ellos Lo que pasa Que ahora Si Metal Sonic Hace un segundo puesto Gana el campeonato Fíjate qué desgracia Es que ahí lo que pasó Es que yo Fui a pillar el círculo Para transformarme en avión Y justo me dieron Antes de pillarlo Y entonces Me quedé ahí tirado Qué pena Qué pena, gente Bueno, vamos a lucharlo Hasta el final Necesito ganar Que Metal Sonic Quede tercero Pero como quede segundo No dependo No dependo de mí mismo Realmente Vamos a ver Qué tal se da Si hay un poco de suerte Vamos Los ítems Yo pensaba que Más o menos Si pases al lado Los pillas Y no Tienes que Tocarlos bien Venga, venga Es que tampoco Pilla víten Bueno, voy en cuarta posición De momento Carrera tranquila Yo creo Ya me está apretando Metal Sonic Sí, me gusta Buah, qué cerdo Qué cerdo Me ha dado ahí bien Venga Vamos Ojo que también puede ganar El de Sinobi Que si me relajo El de Sinobi Gana la carrera Y gana el campeonato Venga, no me deis No me deis Por favor Corre, 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 corre Vale Cuidado que la lancha Se me da mal Vamos 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 La cuarta posición No me sirve No me sirve Queda una No Cerdo Qué cerdo, tío Qué cerdo En qué zona tan estrecha Vale Cuidado que esto se complica Sexta posición No No, no Hombre No me deis No me deis Por favor Que necesito estar delante No me deis, tío Estos están complicando mucho, eh No me están dejando Ni respirar Sonic Metal Sonic delante, tío Me están frenando mucho, tío Ya lo tengo perdido, eh Qué rabia, gente No voy a poder ganar Este primer campeonato Va a ganar Yo creo El de Sinoglu Vamos Vamos Me he tirado Uf, qué difícil por aquí Vamos 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 Pásale Pásale Cuarto al final Hemos perdido, yo creo Hola, Metadragón Qué tal, tío Hola, Rich Muy mal Me han dado de todo, gente Me han tirado en la última vuelta Pero, uf Yo creo que no hemos ganado Resultados He quedado mejor Que Sonic Que Metal Sonic Pero ha ganado el de Sinobi Lo que yo os decía Uf, qué complicado, eh Qué complicado Bueno, segunda posición Sí, se ve muy bien este juego Ha envejecido muy bien Sí, sí Tiene ya más de 10 años, eh Gente, qué rabia, eh Qué rabia, tío Qué difícil me la han puesto al final, eh O sea Con un segundo puesto Yo creo que hubiera ganado Hubiera empatado ahí con el de Sinobi Pero es que Es que no me han dejado progresar Bueno Habrá que seguir intentándolo No pasa nada Segunda posición En este primer campeonato En difícil Hemos hecho podio Por lo menos Y ha ganado El Joe Musashi De Sinobi, eh Fíjate, el tío ahí bailando Bueno Así son las carreras No pasa nada Bueno, pues venga Copa pirata Y el bueno de Knuckles No se va a ir a casa Con las manos vacías Va a conseguir un campeonato Sí o sí Ya lo verás Bueno Vamos allá Vamos a ver qué tal No me toca nada En la traga, perras Vale, Nacho Que vaya bien, tío Gracias por ver Gracias por estar Vámonos Vamos Muy bien Cuidado Cuidado Voy a ver Estas curvitas Que son delicadas Aquí Es muy difícil No dar con una pared Hay que anticipar Bien las curvas Venga La formación Uf, los tengo pegados De hecho ya me he adelantado Vamos Primera posición No, me han dado Me han dado Me han dado Nada Ya no vamos primeros Ahí siempre pierdo velocidad Como en esa entrada Siempre se pierde velocidad No sé por qué A ver si los puedo pillar Más este juego, gente Súper colorido Muy frenético Muy divertido Es un juego complicado Dominarlo es difícil El modo experto Es realmente duro Señor Nebur ¿Cómo estás, tío? Bienvenido ¿Cómo te encuentras, caballero? El otro día vi A Nebur Explicando en Twitter Cómo se ponía El rollo de papel higiénico Correctamente Y no es coño Vamos Vamos Uf, está competida Esta partida No, me van a dar Creo que me viene un Vamos No ¿No le he dado al primero o no? Creo que no le he dado No me empujéis, hombre No me empujéis El Ralf este Tiene muy mala leche El Ralf este Es un puñetero Señor Nebur Señor Nebur Muchísimas gracias Por esa suscripción Grande Nebur ¿Cómo estás, tío? Te agradezco muchísimo El apoyo, de verdad Mil gracias A ver, gente Que me concentre Ahí está el maldito Ralf Voy a ir por aquí abajo A ver qué pasa Bien Ah, hice mala voltereta No, me dio la bola Me dio una bola random Por ahí, tío Buah Qué complicada esta carrera Fíjate que el circuito me gusta Pero me lo están poniendo Muy difícil A ver si puedo rascar Un podio Aunque sea Vamos Dejadme pasar Dejadme pasar Vamos Va a ser un cuarto puesto Uf Complicado, eh Complicado ¿Usted cómo lo coloca? Pues creo que bien Creo que correctamente Pongo el papel higiénico Sí Creo que tal y como lo explicaste Sí que soy un ciudadano ejemplar Bueno, gente Cuarta posición, eh Si estáis viendo que la IA No da tregua Que no lo pone fácil Es un juego complejo Este juego mola mucho Lo que pasa es que ya digo Hay que tener paciencia Porque ya en difícil Es una cosa muy complicada Yo sé de gente Que lo hace el contrario Bueno A ver, cada uno en su casa No, Nebur Eso es como, mira Por ejemplo Hay gente que hace las tostadas En el tostador Y sin embargo Por ejemplo Mi madre Las hace en la sartén Porque dice que en la sartén Salen más ricas Pues yo qué sé Costumbres de cada uno Y ahí está Ese es el El cabinet este El mueble del Outrun Es la recreativa del Outrun Ahí jugando Tal cual es en la realidad Vámonos Venimos de un cuarto puesto Ralph nos ha fastidiado mucho Le tengo manía a Ralph No me cae bien Vamos a ver No Giren Giren mal Giren mal No pasa nada Que no te caiga No, otra Pero bueno Es que no he visto la curva Gente, no vi la curva Lo siento Uff Cuidado que Que se me complica la carrera mucho Queda Quedan dos vueltas Estoy en la primera todavía Toma Esto para ti Ralph Hala Vale Tengo el All Star Lo voy a guardar Para cuando Acabe esta parte Que es tipo Send Arcoiris Y lo voy a tirar Más o menos aquí Vamos Esto me ha venido de lujo Me ha venido de lujo Mira Ahí está el enano De Golden Axe Gilius Por cierto La pantalla de Golden Axe Luego la veremos Es impresionante Es de las mejores pantallas Del juego El tema además De Golden Axe Está remasterizado El tema musical O sea Lo vais a flipar Yo de hecho Me compré el juego Cuando vi El gameplay en Youtube De la pantalla de Golden Axe O sea Me pareció un homenaje Tan bonito Me pareció tan impresionante Y se veía tan bien Y se escuchaba tan bien Que dije Este juego lo quiero Mejor Segunda posición La primera Uhlala Que creo que es la chica Del Dance Dance Revolution Eso como se llama O el No Un juego de baile Vamos Cuidado No te salgas Bien Ahora se va generando El camino Como veis La carretera Con los rayos No Me ha dado Me ha dado Un marciano Vale Creo que tengo Un poquito de ventaja Vamos a ver si ahora Consigo Confirmar la primera Posición Ahora os leo Gente Dejadme que termine La carrera Corre Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me sigo Pero lo tengo Vale Buena victoria Si señor Lo estoy jugando En PC En Steam Que es para mi La mejor versión Nebul Es la que va más fluida La que Mejor se juega Son sabias las madres Lo son Que maravilla El enano Es como en Sonic Colors Esta pantalla Otras El Sonic Colors No lo he jugado Me lo han recomendado Sé que hay una versión Nueva de ese juego Yo lo tengo Original Pero fíjate Lo tengo en Nintendo DS Es una versión Distinta Pero bueno Oye Primera posición No me da tiempo A ver la clasificación Pero Ganar es ganar Lo hay en Switch También Y luego El Sonic Frontiers No lo he jugado Tampoco Ya está muy baratito El Sonic Frontiers Ya lo encuentras Por 20 euros O por ahí Bueno Esta es la pantalla De Shinobi Es algo mal Es la pantalla De Joe Musashi Que Es complicada Pero es muy Espectacular De ver Está muy bien Buen giro No Vamos No Gira bien Gira bien Uff Que mal se me da la lancha Todo lo que gano En carretera Lo pierdo Con la lancha Perfecto Vamos Gira aquí Bien Uff Ese globo Que mala idea Ahí puesto Vamos Aquí Perfecto Mira Ellos van por el atajo Ese atajo Yo no lo sé pillar Me he dado a uno Venga 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 Adelantando Cuidado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ese me gira el coche ¿Qué pasó ahí? Bueno Voy quinto No penséis que voy tan bien Ahora Ahora esto me viene de perlos Vamos Uff Se me ha complicado la carrera Gente Se me ha complicado la carrera Me está complicando mucho No Dos globos Joder Dos globos Tío ¿Quién pone dos globos Al mismo tiempo ahí? All right Vamos No Me dieron Venga 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 Que quede una vuelta Que no decaiga Que no decaiga Vamos Knuckles Vale Vale Lo he tirado para atrás Para ver si me dejan un poco No ¿Veis? No me dejan No me dejan Tío Venga 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 Bien Cuidado aquí Gira bien No Cuidado el enjambre Uff Buah tío Enjambre Y bola de nieve Hacia atrás ¿Eh? Complicadísimo avanzar Vale Tercera posición Qué pena No haber pillado ítem ahí Y aquí tampoco Dale Por favor Dale Pez globo Creo que no le ha dado No le ha dado Se me escapa Ulala Va a ganar ella Le he dado Le he dado Le he dado Perfecto No pero gana al final Sí Tenía mucha ventaja Bus Qué rápido ha ido Qué rápido ha ido Ulala No sé cómo va la clasificación general Gente Ya Segundo Vamos a ver Uff Ha sido difícil Ha sido difícil Vamos a ver Va primera ella Con dos puntos Uff Dos puntos Necesito ganar el siguiente Y que no quede segunda Como quede segunda Gana ella Qué complicado Ah Estás jugando Estás jugando al Paper Mario Y qué tal está Te está gustando Bueno gente Pues vamos a la isla pirata Hay que ganar sí o sí Y rezar Porque Ulala Quede tercera O peor Pantalla de Skies of Arcadia Que Es un RPG de Dreamcast Muy bonito Y la pantalla también es preciosa Vais a verlo Bueno Vamos allá Hasta el final Espero que ella Tenga problemas Y que los demás Contendientes Los demás pilotos Pongan a Ulala En apuros Vamos a ver Como se nota que me digo Nebur es Nintendero Nintendero Nebur Tú en la época ¿Qué tenías? ¿La Mega Drive O la Super Nintendo? Tú que eres de mi edad ¿Cuál de las dos tenías? No sé si alguna vez Te lo pregunté Me imagino que la Super Nintendo No Vale Va primero Ulala Problemas Problemas porque No me vale solo Con adelantarlas Sino que tengo que hacer Que quede Mínimo tercera Me equivoqué ahí Me equivoqué Venga 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 He ido por un camino Muy raro He ido por un camino Muy extraño Y voy muy mal Sigue primero Ulala Problemas Tenemos problemas Ragnar Tenemos muchos problemas Y ella tiene Vía libre Se viene el drama Sexta posición Poco a poco No ¿Por qué hay un barranco ahí? ¿Por qué hay un barranco ahí? Por favor Vale Tengo el olistar Hay que aprovecharlo bien He tirado ahí Porque me comía el globo Venga Venga Ya veo Ulala al fondo Vamos Hay que darle problemas Hay que darle problemas Como sea Necesito sacarle Dos posiciones Vamos Venga Última vuelta No Vuelta final Venga 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 Depende de mí Depende de mí Voy segundo Va primero Knights Ulala va detrás de mí Tengo que adelantar a Knights Como sea Vamos a pillar el ítem Uf No sé si voy a poder No sé si voy a poder Va muy rápido Va muy rápido No le pillo Vamos Un buen ítem Un buen ítem No Me lo ha quitado Corre No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Creo que me estaba saliendo No No le voy a adelantar Y Ulala Bueno Ahora va a cuarta Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Corre Lo tiro eso para atrás Pero Knights va a ganar Knights va a ganar Yo segundo Buf ¿Cómo ha quedado Ulala? Ha quedado quinta Bien Bien Hemos ganado Ha quedado quinta Bien Bien Qué alegría Qué alegría Fíjate Ganamos el campeonato Por un punto Qué difícil ha sido Qué ajustado Al final No podía pillar a Knights Qué buen campeonato Qué buen campeonato Qué buenísimo Qué justo ha estado Qué justo Me han complicado mucho Tío Sobre todo En la primera pantalla La de Super Monkey Ball Me costó mucho Pero qué bien Pero qué bien sabe Pero qué bien sabe Haberle dado un campeonato A Knuckles Se lo merece Se lo merece Aplaudamos Por favor Ey ¿Qué pasa tumbabuelas? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Pues Se hizo justicia Campeonato ganado Para el bueno De Knuckles Segunda Ulala Tercero Monkey Ball El monito Ahí está Qué bonito es este juego Qué bonito Sí, es complicado Pues en experto Es diabólico En experto es Una auténtica locura Bueno Pues Hemos ganado La copa pirata Vamos a jugar ahora ¿Cuál era la de Golden Axe? Esta ¿Vale? La copa arcade Vamos a jugar directamente La copa arcade Que es más complicada Pero bueno Habiendo ganado ya un campeonato Nos quitamos ese peso De encima Y esta vez Voy a jugar Con Voy a jugar con Tails Por ejemplo Que me cae muy bien No, es una Es un Un cameo Lo de Romper Ralph Es como un invitado Porque Sale ahí lo de Disney Y tal Oh La profesora Daniela Wikitori Experta en ranas ¿Cómo estás profesora? Bienvenido Bueno Estamos en la mansión De The House of the Dead Juego mítico de disparos Que Es de ser Como veis Así que A ver que tal Porque no me acuerdo mucho De este circuito Y Estamos jugando con Tails Vamos a ver Gira Venido todos por el otro lado Vamos Vamos Tails Que voy al último Giras bien Tails Tienes que girar Más el coche Bien Me dieron Me dieron Ahí Uff Vaya comienzo Vamos 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 a ir por el río Infectado Grande la profesora Daniela Wikitori Una leyenda De la educación De Chile De Sudamérica Y del mundo entero El día que Marte Nos conquiste Y vengan los marcianos De Júpiter Lo que harán Será Raptar a la profesora Para que divulgue Sus conocimientos Por el espacio exterior Ya no sé ni lo que digo Pero queda bonito ¿Verdad? Bueno Quinta posición Vamos Muy bien Tengo el Star Tengo el Star Corre Hay que aprovecharlo Nos convertimos En un avión de combate Que grande la profesora Que grande Tantos años aquí en Twitch Una leyenda Le tenían que dar El premio Nobel A la profesora Premio Nobel De la paciencia Por aguantarme Tantos años Sin duda Vamos Vamos Cuidado Qué mal se me da esta zona Qué mal se me da esta zona Muy bien La araña diabólica No Más arañas diabólicas Vamos Tienes Tienes No Bolas de nieve Le he dado de rebote Toma, ya está por la de antes ¿Quién puso ahí un barril? Uf, complicado No, pero Tails, ¿por qué te quedas ahí pillado? Ay, madre Menos mal que quede una vuelta, pero Vamos Gira bien, gira bien, bonito Estoy aquí peleando en las últimas posiciones Gente Esto ya pinta fe Venga, quinta posición No Cuando saco un poco la cabeza me dan ¿Qué tal, Liquid? ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy como siempre Estoy más bien que mal Contento de estar aquí En mi canal De recibiros Y de paso de saludar a toda la gente Que vaya a ver este vídeo en Youtube Que se usan los grandes Gracias por el apoyo Bueno, tercera posición Y ha mejorado esto Está presionando Football Manager Football Manager, tío Hay un piloto Que es Football Manager Vaya juego No le he dado Se ha librado ¿Me va a ganar Football Manager? ¿En serio? No, no me gana Le gané yo Tercero A ver A ver Que ha dicho el señor Nebur Perdón Que no he podido leer Dejadme un momentito Gente A ver si puedo Bueno, señor Me tengo que marchar Ya siento no poder quedarme más Pero tengo que pillar el coche E ir a mi ciudad natal A un evento familiar Como siempre Un placer haber estado por aquí Cuídese mucho Caballero Y nos vemos Disfruta del directo Y del juego Gracias Nebur, tío Muchísimas gracias por estar Por la suscripción Vale Gracias por Esos 25 mesazos Y nada, tío Disfruta del Finde De la familia Y espero que estés mejor De la espalda Espero de verdad Que estés mejor De De la lesión Bueno, pues ahora Toca La pantalla De Golden Axe Que es mi favorita Es muy complicada También hay que decirlo Pero A nivel visual Y musical Me callo Me callo Para que lo aprecies Vamos allá Que pedazo de pantalla Es increíble Mira Que hay un dinosaurio Cuidado Vamos a ver Muy bien Sexta posición Vamos, vamos, vamos No le ha dado eso A aquel Pues no No le ha dado Yo lo tiré pronto Para darle Y precisamente No le he dado Es raro Otra vez Me adelanta Football Manager La música es increíble Sí, sí, sí Este juego Es increíble Gente Vamos Vamos Es que es muy fácil Aquí caerse Sobre todo Cuando vas derrapando Hay que medir bien Me dio el hacha Me dio el hacha Me dio el hacha Corre, corre, corre Corre Me he hundido en la lava Me he hundido en la lava Y sigo vivo Eso es un poco raro Vamos Vamos Vuelta 2 Venga Otra vez Zona aérea A ver Que aquí antes Me di Vale Lo más importante Es no dárselo Lo que pasa Que van muy rápido Fíjate Me ha vuelto a pillar El Football Manager Vamos Cuidado ahora con el fuego Me dieron con una bola de nieve Y ahora con un tornado Y ahora voy al revés Joder Cuanta desgracia Cuanta desgracia Vamos Cuidado Cuidado Alguien tiene Sí Ha cambiado la música Porque alguien tiene el star No sé quién No Mía Qué desastre Qué desastre de carrera Corre, 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 corre Sexta posición Me lo están poniendo Muy complicado Como veis Gira Gira Tails Gira Tails Que te has quedado En la pared Venga 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 Que da una vuelta Hay que aprovecharlo Vamos Vamos Vale, un poquito mejor vamos all start vamos, vamos, vamos a ver si le doy que no se me escape que no se me escape ahí le he dado, perfecto buenísima, buenísima no te caigas ahora corre, corre Tails, corre que lo tienes esto es por aquí, no vamos Tails, aguanta aguanta vamos increíble, increíble que remontada, no me lo creo, no me lo creo gran victoria, gran victoria que bonita carrera fíjate que en la segunda vuelta iba séptimo que remontada a ver, el all start me ha facilitado mucho pero increíble ahí está y segundo fútbol manager madre mía hola Miguel Ángel Navas dice ojalá saque en otro juego así hasta soy capaz de decir que que lo que se transforme el auto está 100 veces mejor que en Mario Kart y las pistas es algo increíble yo en su momento he jugado mucho con Amy y Ulala creo que se llama así bueno, Miguel Ángel, bienvenido me alegro de que te guste este juego porque yo le tengo mucho cariño y es un juego que a ver hay que ser justos no lo testearon bien porque el juego tiene algunos bugs y y espero que los hayan corregido pero es un juego que para empezar las versiones de consola las tenían que haber hecho un poco mejor porque no van tan fluidas la versión de PC va muy fluida y se ve muy bien pero como digo podían haber metido más contenido más circuitos aunque fuera en DLC ¿vale? igual que Mario Kart pues al final se ha actualizado y ha sacado más pistas más pilotos y más cosas pues este juego digamos que no lo actualizaron mucho bueno, tuvo una actualización solo que fue la de meter Metal Sonic y la de poner el circuito de Outrun ¿vale? ese circuito creo que no está en ninguna copa es un circuito individual pero está bastante chulo entonces ya está fue como un contenido un poco escaso y yo creo que le hubiera venido bien a este juego tanto corregir esos bugs como meter más contenido periódicamente pero no lo hicieron no lo hicieron al frente y bueno pues se queda en un juego que para mí está bien pero a ver a nivel de conducción es una delicia o sea a nivel de de que tengas que saber manejar el kart la lancha y la nave o sea esa exigencia me gusta mucho el tema de que los circuitos se transformen y se modifican a cada vuelta me parece una locura o sea que está muy bien porque no hay dos vueltas iguales ves por ejemplo ahora empezó la vuelta 2 y el laboratorio este se ha convertido en un sitio acuático ¿vale? entonces es un juego en el que aparte de ser bueno pilotando y de que los ítems aquí no cuentan tanto como en Mario Kart por lo tanto si eres bueno conduciendo seguramente estés arriba aparte de todo eso la capacidad de adaptación que tienes que tener de improvisación y de manejo me parece muy hablando de manejo me he comido la pared me parece muy exigente y eso me gusta y luego que lo que os he comentado antes que lo juego en dificultad máxima en experto es es diabólico vamos Polestar vamos 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 tercera posición increíble vamos última vuelta esta pantalla no me la conozco la verdad estoy haciendo lo que puedo vale hice mal el respiro que difícil aquí con las abejas vamos vale le he dado le he dado pero quedo quedo tercero bueno hemos salvado un podio buenas tardes hermano como vas Yeti hola Krixo que tal bienvenido espectacular y la música lo hizo más épico bueno tercera posición vamos a ver como voy en la general en la general voy primero con tres puntitos de ventaja y queda una pista un circuito que es el este es complicadísimo el carrera de ages este es muy complicado uff bueno vamos a ver yo creo que haciendo un tercer puesto lo salvo pero hay que hacerlo si si esta es muy complicada esta es muy complicada es una locura de pantalla ya veréis venga vámonos aquí es muy fácil caerte al barranco uff de hecho fíjate por donde me meto cuidado uno se ha matado por ahí uno se ha matado no sé quién ha sido no no que golpe a traición vamos voy séptimo poca broma y ahora voy octavo vamos a ver vamos a ver si mejoramos esto está siendo lamentable nuestra participación en esta carrera oh tío pero por favor pero ¿quién pone ahí una plancha en medio del aire? pero tío pero tío ¿qué es esto? ¿qué es esto? estamos en la B vamos a ver si me dejan me como todos los largueros mira que hueco vale venga no pasa nada estamos con el grupo estamos con el grupo vuelta 2 joder si que es larga la vuelta 1 no me han echado me han echado la IA no perdona joder macho fue lo bien que estaba trazando tío corre vale hasta luego fútbol manager vale vamos a ver vamos a ver no sé si ahora hay zona acuática sí zona acuática cuarta posición ya sabéis que realmente debería buscar la tercera posición para ganar el campeonato vale me destrocuto qué complicado tío venga acelera hombre vale vale vamos a por la vuelta 3 vuelta final no es que ahí iba demasiado rápido y va demasiado rápido vale menos mal que se comiese el globo porque ese globo no pero y me caigo y me caigo qué desgracia cuidado que todavía pierdo el campeonato a ver que estoy pecheando iba tercero tío vamos 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 que se puede vamos no pero déjame me han dado me han dado y no he podido pillar la rampa no ese globo ese globo tiene mi nombre ese globo uff uff vamos tercero 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 venga y el star perfecto perfecto corre 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 bonito corre bonito primero increíble victoria regalada victoria regalada porque no era un primero ni de coña era un tercero sí pero un primero ha sido una coña increíble y menos mal porque mi rival ha quedado segundo que era Goom así que ganamos el campeonato 36 puntos segundo Goom tercero fútbol manager toma ya hey hola evi campanilla que tal como estás bienvenida grande evi grande evi es tan grande que le vamos a hacer una promo para que vayáis todos a su canal y para que admiréis los juegos de terror a los que juega y además su pelo que es mucho más liso que el mí vale porque esto evi esto no hay un dios que haga nada ya con ello esto ya puntas abiertas mira que me he hecho acondicionador serum planchas de cerámica da igual esto esto no 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 o sea tengo problemas para para con el cepillo hacer así pero gente canal de evi recomendadísimo vale ya lo sepáis chica muy simpática que canta que juega que no tiene miedo de nada tengo un pelazo sí donde hay pelo hay alegría no sí estoy de acuerdo gracias y nada grande evil no evil no diabólica no evi eso bueno a ver podemos ir por ejemplo ahora a otro a otro campeonato vamos a ir al campeonato nos faltaría este la copa esmeralda vamos a ir a la copa esmeralda vale vamos a jugar con otro personaje pintoresco voy a jugar con con el enano el enano el enano de golden axe más fíjate el coche que tiene impresionante es impresionante vamos a jugar con guillus venga todo el mundo confunde mi nombre no pasa nada yo no yo sabía que eras evi desde el principio desde que llegué a tu canal con una raid del señor creo que fue hiles o alguno de estos como estas evi que tal que tal vas tía te sonríe la vida ah como mola y fíjate llevo un pájaro en vez de llevar un lo que sería un avión voy volando en un pájaro es maravilloso el enano a ver está muy rápido esto ahí voy liada con las notas de los peques pero les apruebas pero les apruebas no evi bueno realmente no sé de qué curso eres profe pero tienes pinta de ser profe enrollado o sea tienes pinta de que si saco un 4,5 me apruebas verdad me pones un 5 joder y estuviste con el COVID también tía bueno a ver si te mejoras la pregunta es evi si un alumno tiene un 4,5 tú le apruebas o depende de si se ha comportado bien si se ha esforzado si tiene buena actitud no cuidado con esta pista que es una locura de aquí se convierte en tortuga es maravilloso el enano me gusta mucho el enano de Golden Axie además es el personaje que está más roto de Golden Axie es el personaje con el que yo me pasaba el juego de hecho no se controla mal no se controla mal depende del esfuerzo en general doy clases de Cambridge a diferentes niveles tengo 4 grupos de Cambridge pero pero Cambridge no era un queso es una broma si usted malo perdón hay queso de Cambridge también ahora que lo pienso o sea a ver ya sé que dice Cambridge por el inglés no soy tonto pero hay queso de Cambridge 54 niños vaya yo yo a ver yo no soy profe pero hasta la pandemia estuve trabajando 14 años de de entrenador y preparador físico de fútbol atletismo y patinaje artístico entonces yo trabajaba con muchos grupos de niños y de niñas esa era mi anterior vida mi vida antes de Twitch y antes de dedicarme otra cosa por supuesto a ver ah mira estas son las pociones estas del Golden Axe las que consigues entre pantalla y pantalla robándoselas a los enanitos a los duendes este juego está muy bien lo malo que lo que digo tiene algún bug pero bueno se le perdona se le perdona primera posición con Gilius en la pantalla de Knights vamos como mola es que me encanta lo del águila lo de ir subido al pájaro me parece impresionante me parece increíble además es que este es un juego bonito gente fijaros en el colorido fijaros en el diseño de niveles es agradable o sea no me digáis que no os gustaría estar volando por aquí atravesando estos aros muy bien vale ahora creo que venía lo de las piedras si esto vale aquí hay una especie de lord oscuro que te tira rayos y piedras entonces hay que esquivarlas como se pueda vamos lo que me pregunto es si le tiro un hit a ver le puedo dar le he dado ¿no? pero me ha dado él también a mí no me ha dado la piedra bueno vamos a la tortuga acuática no pero pero Gilius por favor que estás haciendo corre que perdemos corre que perdemos que vienen ya que nos van a pasar Kilius que estoy viendo el minimapa vamos vale le hemos dado venga que lo tenemos esto tiene que ser victoria le han dado corre 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 gané de milagro estaba cerca al rival corre grande el enano de Golden Axe muy grande se ve súper bonito sí aunque él es un enano un enano pateando a enanos más enanos que él cierto es realmente son duendecillos esos que os decía de Golden Axe son tienen gorro de duende tienen pinta de ayudante de Santa Claus bueno gente victoria para empezar con Kilius se maneja bien se maneja bien grandísimo el enano de Golden Axe bueno y ahora vamos a una pantalla que yo la la recuerdo complicada que es la de la navidad bueno no sé si cómo se llama pero a mí a mí es que me gusta mucho la navidad me gusta la navidad pero no por el tema consumista sino por por el ambiente por la nieve por las luces por qué se hace de noche pronto por qué hace frío a mí me gusta el frío yo soy un yeti entonces todo lo que es navideño en un videojuego a mí me gusta buena salida a ver aquí me acuerdo que yo me chocaba contra las paredes mucho cuidado fíjate que problemas ya fíjate que problemas ya acabo de empezar toma Ralph ah no eso va para Musashi pero creo que se lo ha comido el camino Ralph pero estaba marcando a Musashi el de Shinobi vamos no me dieron me dieron me dieron uf uf estoy sufriendo fijaros que bonita la cueva o sea a ver conducir aquí es peligroso navegar por aquí es difícil pero fijaros que cueva tan bonita es que es un juego bonito gente hay que apreciar la belleza gira bien gira bien ya recordaba yo que esta pantalla era complicada séptima posición primera vuelta vamos a ver si esto mejora porque de momento estamos sufriendo vamos hola Kosuke que tal como estas bienvenido muy buenas otra tarde liado bueno tampoco liado estamos aquí un ratejo quería hace poco dije que volvería a traer este juego a stream al canal porque no lo conoce tanta gente es un juego que que mereció mejor suerte que a mi me gustó mucho si que es cierto que se queda corto en cuanto a contenido si lo comparas con Mario Kart pero a mi me encantaba me gustaba tanto que incluso yo jugué a este juego con amigos fue online y bueno pues ahora estoy un poco desoxidando porque el control tiene su cosa pero siempre es bonito traerlo al canal como mola como mola el All Star ahí tirando las hachas que locura eso sí me dejó un poco vendido ahí vamos no sé si mis abejas me pueden dar voy a verlo no mis abejas no me pueden dar vale eso eso es importante saberlo yo pensaba que sí pero no vamos perfecto buen salto pasa que aquí me voy dando con los bordes ahora te leo Kosuke déjame que acabe esta vuelta que estoy súper enfrascado en intentar quedar lo mejor posible en un circuito complicado como este no me han dado me han dado vamos que llego cuarto al final tío me pasó el Ralph maldito Ralph este no es el último que salió yo lo tengo en PS Vita y el último es el Team Sonic Racing pero a mí me gusta más este este me parece más completo bueno gente cuarta posición se hizo lo que se pudo en la general voy primero con un puntito sobre Football Manager y el maldito Ralph un poco de agua vamos a ver bueno sigamos el campeonato ahora vamos a Ciudad Graffiti que creo que esta pantalla está ambientada en Jet Set Radio que era un juego de ir patinando y de hacer pintadas por la calle sí, míralo de Jet Set Radio esta pantalla mola mucho porque es muy rápida es a full es a fondo vale vais a ver que es muy espectacular no, me dieron ya tenía que haber tirado el guante antes me lo dieron al principio y no lo tiré lo quiso conservar vale ahí me ha salvado el guante vale vale tíralo para adelante bonito hice mal el giro vamos hay muy difícil girar sin comerte la pared fíjate aquí por los tejados como mola tío que bien hecho está este juego en cuanto a circuitos es una pasada, tenían que haber hecho más, con todas las sagas que hay de sega podían haber hecho más all start vale bien aprovechado ay no pille ítem quién me ha dado el mono y eso encima creo que lo puse yo en la vuelta anterior y me lo he comido qué desgracia, madre mía, en un momento qué desgracia todavía se puede remontar vamos muy buena corre, 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 corre Gilius, corre, no es que me han dado me han dado no puede hacer nada gente hola Vladkovit qué tal cómo estás bienvenido lo estoy jugando en pc en la versión de steam este juego lo tenéis en steam vale y ahora en rebajas de steam cuando sean las de verano estará creo que a 5 euros lo solían poner gente gente tenemos que espabilar eh si quiero ganar el campeonato tengo que quedar mejor vamos a ver vamos a ver adiós venga vale con aérea aquí soy fuerte en el aire soy mejor vamos cuarta posición vamos voy quinto eh no me he dado con el techo que he hecho pero bueno pero bueno ah tío pensaba que iba mejor quinta posición eh dramático esto vamos a intentar no fastidiarla más va a ser un quinto va a ser un quinto puesto hola Jandro qué tal bienvenido no te preocupes tío funciona en steam deck no sé míralo en la compatibilidad gente quinta posición carrera complicada bueno estamos empatados vice que creo que será de skies of arcadia vice o como se llame fútbol manager y yo se decide todo en la última carrera estoy viendo las 24 horas de Le Mans en Twitch yo no la sigo no tengo ni idea de las 24 horas de Le Mans el juego que había de play 1 me gustaba bastante que creo que también tenía versión de Dreamcast el de las 24 horas de Le Mans y ahora máxima emoción porque nos jugamos todo en el santuario en ruinas que creo que esta pantalla está ambientada en el Sonic de 2006 en el Sonic fatídico que salió para Playstation 3 y para Xbox 360 ese juego sí que tenía bugs venga si ganamos si gano la carrera gano el campeonato hay que quedarse con eso vamos vamos perfecto estamos ahí remontando subiendo posiciones muy bien segunda posición corre 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 venga 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 uff maldito fútbol manager como va el tío y ahora Ralf vamos vale me he recuperado ahí bien gracias a los turbos corre 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 venga pensaba que era un salto no por favor por favor me ha girado me han dado tantos golpes que me ha girado el kart directamente vale no pasa nada queda mucho tranquilos estoy teniendo mala suerte me están dando bastante Ralf quítate de en medio hombre no otra vez nada si no avanzo eh necesito que me dejen un poco tranquilo uff vamos vale quedando no queda una vuelta solo cuidado vale pues os remonto aquí venga no pero pero bueno pero bueno pero bueno pero quien ha puesto un pivote tío pero pero con todo o sea será posible tío que o sea tengo que remontar tío y me estoy chocando contra la míralo pero que lamentable tío por favor por favor que mala suerte nada me están fastidiando la carrera mucho tío que rabia que rabia dame dame por favor ahora si que necesito el all star me han dejado muy atrás igualmente por ítems eh esto ya las primeras vueltas iba bien pero ya ya no me da tiempo ni de coña nada me estoy arriesgando mucho además sexta posición nada no adelanto gente se nos va el campeonato me gusta este circuito pero no se me ha dado bien no ahí está la meta pues no ha sido posible no ha sido posible que pena que pena quinta posición se nos escapa el campeonato Gilius que rabia fíjate muy atrás ha tardado 5 segundos más que el primero y entonces al final quedamos segunda posición fíjate por un puntito eh por un puntito si hubiera ganado si hubiera ganado un puesto si hubiera quedado cuarto hubiera ganado el campeonato eh que mala suerte bueno no pasa nada porque el bueno de Gilius se merece que juguemos otro campeonato con él e intentemos ganarlo vale así que vamos a jugar otro luego también os quiero enseñar la pista de Outran bueno bueno ya sabéis en estos juegos pues cuando te dan mucho también he sido yo un poco torpe porque en la vuelta 3 me he chocado ahí con yo que sé con salientes que había con con columnas gana Football Manager increíble o sea que gane Football Manager en un juego de karts es como una cosa extraña vale vale vamos a ver Gilius te tenemos que dar una partida lo que pasa que ahora quedan Copa Arcade Copa Clásica esta no la he jugado la Copa Clásica pues mira podemos jugar la Copa Clásica con Gilius vamos a ver vamos ahí vamos a pillar librada bueno no pasa nada gente a veces se gana y a veces se pierde como en la vida fíjate que bonito todas las casas ahí bailando un cactus con maracas y bikini todo muy bien vale o sea hay gente que que si se pone a jugar al samba de amigo va a pensar que están borrachos bueno no pasa nada dos uno bueno Gilius tenemos que conseguir el campeonato esta vez se acabaron ya las tonterías la música es increíble vamos 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 muy bien vamos muy bien bueno la música es increíble eh seguro que mi campanilla está bailando ahora mismo vamos 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 el punto de la carrera va bien ves mientras me dejen progresar oh ya era demasiado bonito era demasiado bonito me gusta el verano dice pues a mi no a mi me gusta el invierno verano mucho calor gente mucho calor mucha gente en todos sitios muchas horas de luz vamos 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 bueno Liquid estaba mal pero ya me sacaste una sonrisa pero por qué estás mal Jandro por qué estás mal si la vida es bella amigo mira Jandro te voy a dar un consejo bueno te voy a decir una cosa que yo pienso mejor dicho mientras en casa ya salud el resto es decorado tío el resto se puede mejorar siempre siempre se pueden solucionar problemas lo importante es la salud que te vaya bien el gameplay gracias Jandro amigo muchas gracias por pasarte eh te mando un abrazo tío voy sexto eh no te creas tú que voy muy bien y me queda una vuelta espabilamos o habría que hacer un podio aquí al menos a ver si le da perfecto tío si le he dado por qué casi no ha perdido velocidad no se viene a Kells tío tío ves no le ha dado por qué no le ha dado el fuego horrible eh horrible primera carrera gente o sea esto es injustísimo o sea le he tirado el fuego a Knuckles en la cabeza no le ha hecho nada no le ha hecho literalmente nada y yo estoy aquí ahora desahuciado cuarta posición cuarta posición gente tenía que haber sido mejor he quedado cuarto al final ¿no? si menos mal pensaba que en Knuckles me había pasado venga ánimo que no decaiga complicado tío no me han dejado catar el podio o sea he estado todo el rato oye esto es muy raro el primero nueve puntos y el segundo diez ah es que han hecho el mismo tiempo han hecho el mismo tiempo exactamente vale tengo mala racha aún así aún así me vengo arriba rápido no te preocupes Han yo también he tenido malas rachas y malas rachas que han durado años pero lo importante es la actitud tío problemas tenemos todos lo importante es la actitud es tomarse las cosas o sea no hay que dramatizar hay que pensar en positivo tío muy importante eso el ser humano necesita el optimismo para vivir o al menos yo pero también te entiendo es que yo también hay días pues que tengo mis cosas que no estoy tan animado hola Rappel Smith ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás tío? grande Rappel Smith ¿conoces este juego señor Rappel Smith? ¿conoces el Sonic All-Star Racing Transformer? vamos vamos le tengo que comer yo el pez globo del carajo vamos me haría muy feliz ganar aquí eh gente pero si me siguen dando tantos golpes va a ser imposible ahora te das cuenta de que este le da mil vueltas a Mario Kart no hombre no me doy cuenta ahora si yo este juego lo compre de salida en 2012 vamos de hecho este juego es un poquito anterior a Mario Kart 8 muy rápido los primeros eh el podio está caro viene súper bien dale por favor dale con un hacha no les he dado aún así bueno me he quedado cerca de ellos no está mal vale segunda posición no me van a dar eso no va a dar maldito mono maldito mono con maracas lo digo por el título lo sé lo sé ahí está la profe saludando grande la profesora la profesora grandísima moderadora de este canal de hecho la profesora en su currículum pone que es moderadora de este canal ahora sí, ahora sí Knuckles ahí ha dado perfecto no pero ves siempre que consigo siempre que consigo adelantar un poquito me acaban tirando hasta la zapatilla venga que estoy ahí que están ahí al lado fenómeno de las bolas de nieve vamos, vamos, vamos no les pillo eh, no les pillo he pillado ítem no, va a ser un tercero va a ser un tercero van demasiado rápido eh gente es que veis que no les pillo de ningún modo a ver no ha sido mala carrera vamos a ver pero han ido muy muy rápido por suerte creo que no fueron los mismos que antes quedaron primero y segundo efectivamente entonces ahora voy yo segundo amigo, va ganando un mono con maracas es que no tiene sentido este juego o sea el mejor piloto es un mono con cara de loco y maracas yo ni siquiera sé por qué tengo Mario Kart 8 deluxe si es un juego roto por más que hayan pros me da lo mismo que exista gente que sea en pros es un juego que no tendrá ir primero y no puedes defender ya es que el factor el factor suerte en Mario Kart 8 depende demasiado tío es como es lo que tú dices que a ver hay gente que es muy buena y que casi siempre está adelante pero los ítems pesan demasiado en Mario Kart 8 y mira que el juego a nivel de diseño a nivel gráfico es espectacular y me encanta y es muy divertido pero me hubiera gustado que Mario Kart 8 no tuviera tantísimos ítems siempre he dicho que el caparazón azul me parece una mala idea porque rompe la experiencia de juego y en definitiva pues hay carreras pues que las ganarás por suerte y otras que las perderás por suerte también entonces aquí digamos que los ítems también cuentan pero no tanto sabes aquí si eres bueno estás delante derrape esto es un casino el gente corre me dieron pero pillo un super ítem que me lo voy a guardar para cuando haya una recta o para es que yo no se que ha pasado por favor deja de darme en serio o sea por favor por favor hay más gente podéis dar a más gente no solamente a mí vale el mono como va tío va primero el mono de verdad en serio tío voy a perder el campeonato contra un mono así no avanza así no avanza ese tornado lo esquivo de milagro vale ves adelanto a knuckles me dan un guantazo se están cebando mucho voy lentísimo en esta zona encima venga por favor gira 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 complicado esta pantalla eh sexta posición voy muy atrás última vuelta voy súper atrás además estas eh en esta no se transforma el car es todo serio por favor tío es todo carretera parece ser venga el mono ahí está el mono le paso le paso increíble cuidado esta zona es una zona lenta complicada me han dado me han dado y me han girado me han girado me han girado tío ese misilazo me ha hecho polvo eh hay que adelantar al mono hay que adelantar al mono vale uff al final tercero que bien ese adelantamiento en curva eh menos mal segunda posición al final segunda posición este juego es de bueno es de pc no es de drinkas hombre este juego salió en 2012 grastin racing te deja protegerte aunque sea con una maldita pozo gente voy empatado con el mono eh 24 puntos cada uno llegamos con opciones a la siguiente carrera que es la última si no me equivoco es la última no? creo que si es la cuarta efectivamente este es el hangar uff esta es complicada eh gente hay que hacerlo por gilius hay que ganar por gilius seguimos con turbo rosa esta esta creo que también es todo de carretera todo de kart me ha dado a alguien bien bien muy bien bien muy bien mira uy oye 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 no quería salir de la parte de arriba no quería salir de la parte de arriba bueno que le voy a hacer muy bien vale 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 como va el mono no le veo no se donde esta es que no puedo mirar mucho el radar perfecto va primero va primero el mono eh quiere el campeonato el mono gente por favor que no me den ahora por favor dejadme que necesito pillar al mono como sea va muy rápido no va tan rápido tío uff 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 vale se quita el enjambre y aun así el mono sigue primero gente esta yendo a un ritmo demoniaco eh vamos a ver vale vamos a ver vale ahí se ha chocado creo venga a ver si le pillo buena yendo al máximo ya ya estoy ahí ya estoy ahí ya estoy ahí ven aquí monito increíble duelo vale vale va a quedar una vuelta venga 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 no pero que ha sido eso que ha sido eso quien me ha dado que quien me ha dado estaba ya cerca del mono tío no me hagáis esto joder tío quiero el campeonato me queda una vuelta me han dejado ya muy atrás me han dejado muy atrás tío se lo han puesto en bandeja se lo han puesto en bandeja tío al mono vamos 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 por favor no se si le pillo ya eh tío por que no le molestais a el por que me tenéis que dar a mi es que si antes me estaba costando pillarle ahora ya ni te cuento y la ultima abeja la ultima abeja que se queda ahí para mi nada tío esto vais todos con el mono tío estáis todos compinchados con el mono tío no puede ser que le hayáis puesto la carrera tan fácil y a mi tan difícil en serio tío que mal voy quinto como voy el quinto tío que horrible es que a el no le tiran nada no estoy viendo al mono sufrir cero nada pero estoy ya eh primero de repente como primero que ha pasado que ha pasado primero de re no no corre 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 gírate cart por favor gírate gírate que no quiero jugar inverso el mono tío el mono cuidado no va a ganar el va a ganar el me gana el tío me gana que mala suerte tío que desgracia tío que desgracia que desgracia que como es posible tío como es posible al final parecía que lo ganaba y me pasa al final el mono que desgracia gente perder así el campeonato en la última carrera madre de dios que depresión que depresión gracias profe gracias por haber estado profesora que desgracia gente me ha ganado ha ganado el mono el campeonato tú sabes ha sido terrible esto ha sido terrible esto el mono tío de verdad es que al final cuando me giraron el cara y siempre es del control y es muy difícil no podía derrapar no podía ha sido ha sido horrible ha sido horrible tío ha sido horrible ha sido horrible vamos a intentar que ilius gane la copa dragón de acuerdo que es la primera copa que jugué hoy pero que no conseguí ganar entonces confío en el que el buen enano de golden axe se alce victorioso vamos a poner velocidad ahí y vamos a ver qué tal vale a ver si tenemos suerte venga pantalla de sonic y hay que ganar sí o sí en la primera pista hay que ganar tenemos que ir rápido sin cometer fallos raudos a ver qué tal se porta nuestro nuestro querido enano vamos corre corre primera posición perfecto no mierda ya estaba siendo muy bonito venga 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 eso que es un romano del total world o algo de eso no? eso es un romano del total world madre mía molaría que fuese una cuadriga más que nunca pero bueno venga que van rápido van rápido todos está siendo complicado liderar sé que me están pisando los talones pero de momento vamos bien vamos venga cuidado con la tortuga cuidado con la tortuga que a veces no se controla bien he dado a alguien vale vamos por qué me ha pasado ese? en qué momento me ha pasado? no lo he visto me quita el ítem? no, no me lo quita vamos 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 por favor esto es victoria es victoria es victoria es victoria gran victoria de Gilius primera posición muy bien buenísima carrera buenísima carrera sí señor sí señor sí señor ahí está hemos bajado de dos minutos eh tiempazo Segunda Ulala tercero el señor Eggman más conocido como robot bueno vamos a la segunda a Estudios Samba este es el hogar del mono o sea este es donde el mono asqueroso ese ganó el anterior campeonato pues el mono viene de aquí que lo sepáis y es que que gane el mono un campeonato me parece tan tan absurdo vamos 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 esos tornados me he librado eh me he librado de eso ya no me he librado me han tirado tres bolas de nieve cuando te cuando das con tres bolas de nieve te te dejan quieto porque te conviertes en un cubito de hielo déjame no pero déjame yo quería girar al otro lado y me ha sacado de trazada el sucio qué cerdo tío quería girar para la derecha y me ha obligado a ir por el camino de la izquierda cuidado la tortuga borracha la tortuga borracha la tortuga borracha de nuevo la tortuga borracha pero qué hace tío pero pero qué haces pero por qué vuelca pero por qué vuelca la tortuga borracha tío pero qué pasa en serio tío de verdad o sea no puede ser esto tú no puedes ir a competir con una tortuga borracha madre mía tío la vida no me hace más que ponerme dificultades eh hasta en un juego vamos qué miedo me da la zona de lava entonces eh qué miedo me da la zona de lava qué ha pasado ahí tío si no había hecho nada si estaba simplemente cambiando no ves otra vez otra vez la tortuga borracha pues nada o sea no puede no puede girar bien me acaban de destrozar complicado esto cuidado a ver tengo miedo cuidado vamos a ir despacito es que ahora me están reventando gira bien gira bien se controla fatal eh se controla fatal gente voy octavo te viene el drama queda una vuelta pero tengo muchísimos problemas para el final de vuelta de este circuito eh vamos a intentar remontar como sea pero pierde mucha velocidad gilius eh no sé por qué es como que muchas veces decelera va encima de esto tío voy muy atrás tío voy penúltimo no consigo encontrar la velocidad aquí vamos vale cuidado ahora que viene el drama por favor aterriza bien tira bien vale tira bien tira bien tira bien vamos 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 no aún así es un sexto mala carrera gente es un sexto puesto no he podido hacer más eh no he podido hacer más he ido siempre muy lejos del podio me faltaba velocidad uff bueno el campeonato todavía está abierto vamos a ver cómo va la clasificación general es un puntito vale voy tercero a un puntito vamos a ver lo bueno dependo de mí así que hay que ganar las dos próximas carreras la del portaaviones que es muy chula y la de Panzer Dragoon venga concentración vamos 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 vale venga 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 buenísima vale aquí hay que entrar por el lado izquierdo para entrar por los círculos para activar el avión antes y aquí veis cobramos ventaja porque por el aire se va más rápido vamos a ver esta curva ahora la he tomado bien vale primera posición venga a ver si consigo escaparme un poco y me dejan tranquilo muy bien vamos vamos perfecto perfecto venga 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 lo que pasa es que les tengo cerca eh no 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 me he escapado estoy tirando todo para atrás a ver si les da algo venga 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 última vuelta vamos vamos Gilius, ahora ahora me he escapado un poquito, tengo algo de distancia pero no me voy a confiar ni un pelo eh hay que seguir apretando si la música está muy bien eh la música son remasterizaciones de canciones originales de estos juegos De las pantallas De los juegos en los que Está ambientado Vamos El tiene que haber pillado y el turbo Mierda, mierda, corre, corre Venga, 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 pillas el salto Pillas el salto y estamos bien ¡No! Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado Mierda, me han dado justo otra vez Otra vez la de antes Encima me quita el ítem Me han dado justo otra vez cuando iba a pillar Por favor, no me quitéis los ítems Me están quitando todos los ítems todo el rato Venga, por favor Segundo al final, tío, qué injusto Qué injustísimo ha sido, tío Qué injustísimo ha sido, tío Me han dado justo cuando estaba encarando El salto, tío Va ganando Eggman Son dos puntos A ver, puede pasar de todo Salvé un segundo puesto de milagro Necesito que Eggman, que Robotnik quede tercero Y yo tengo que ganar Tengo que ganar, sí o sí Me lo han puesto muy complicado Era una victoria He ido liderando, tío Era una victoria para mí Era una victoria para mí, tío Qué mala leche Bueno, vamos a intentarlo hasta el final, ¿vale? Que no se diga que no me estoy esforzando Pero ahora necesito ganar y esperar resultados Son dos puntos de ventaja Los que tiene Eggman O me serviría quedar segundo y el cuarto Cosas de esas, ¿no? O sea, sacarle dos posiciones Vale No, no me empujes No me empujes, tío Me empujo contra la pared Vuelta dos Creo que ahora hay zona de Agloa Más adelante No Venga, venga, venga Que no decaiga Que no decaiga He chocado yo ahí Vale, vamos Vale, tengo el All Star Voy a tirar aquí porque no me fío de las abejas Vamos Vale, voy segundo Ahí ha tenido problemas este Voy primero Perfecto Venga Vale, no sé cómo va Robotnik Pero bueno, yo voy a hacer mi trabajo Y luego ya veremos Vamos Vamos No, mierda Pues sí que bajó ese telodáctilo Sí que bajó Va segundo, tío Va segundo Robotnik Malas noticias, eh Muy malas noticias Estoy tirando todo para atrás Pero O le fastidian O pierdo el campeonato Va segundo Y destacado segundo, eh No hay nadie cerca del tío En serio Estoy tirando esto para atrás otra vez Pero O hay un milagro Y se ha doblepilla No, no queda circuito ya casi No, pero es que Va a quedar segundo Hemos perdido el campeonato, gente Por un punto Por un punto Mala suerte, eh No he conseguido ganar con Gilius, tío Lo he intentado, eh Lo he intentado, tío Es mala suerte Es mala suerte, eh Fíjate, tío Un punto Bueno Pues qué le voy a hacer, gente Así son las carreras Así son las cosas Me ha penalizado mucho El segundo circuito, tío La zona de lava Con la tortuga Es terrible Es terrible Es incontrolable Hay que de sexto, ¿no? Pero aquí fíjate que Tenía que hacer mi trabajo Que era ganar Y esperar que él quedase tercero No ha sido posible Ha quedado segundo Y el villano Nos ha ganado Bueno Pues así son las cosas Voy a enseñaros la pantalla De Outrun Que esta está Como DLC Es como carrera única Abrazado extra Ahí está La valla de Outrun Y bueno Vamos a ver si Vamos por ejemplo Con otro personaje Vamos a poner A Sonic Mismamente Venga Qué rabia No haber ganado Con Gilius Me lo merecía Gente Me lo merecía Bueno Ahí está Pantalla de Outrun Pantalla Veraniga Vámonos Esta ya digo Que es un DLC Que vino también Con Con Metal Sonic Vamos No Ahí ves Es que estaba pegado A la pared He perdido velocidad Ahí Bueno La verdad Que esta pantalla Está bonita Me hubiera gustado Que la incluyesen En algún campeonato Podían haberse lo currado Y haber sacado Pues un total De cuatro circuitos Más Y haber hecho Otro campeonato Aunque fuera Como DLC Pero bueno ¿Verdad? Es que chula Está la zona De agua Que bien hecha está A ver si puedo Entrar por ahí Creo que sí Bueno Un poco accidentado Vamos Vamos Vuelta dos Vamos 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 Bueno Es una pantalla Como veis Que solo tiene carretera Y mar No tiene aire Es una pena Porque a mi el aire Es lo que mejor se me da Segunda posición Tercera Segunda De nuevo Va más rápido Va más rápido que yo el Ralf Fíjate como va Macho Rapidísimo Con el barco Toma Ralf Amigo Eso es para ti Ah Pues mira Se lo ha comido el otro Venga Última vuelta Vamos No Me ha comido la tercera bola Qué mala leche Ese pet globo Cuando lo vi ya no podía esquivarlo Bueno A ver si puedo Al menos Pelear por el podio Le he dado Le he dado Desde a tomar por saco Venga 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 Vamos 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 Estoy cerca Item Pórtate bien No le Se da Le se da Bueno gente Va a ser un tercer puesto No está mal Esta es la pantalla De Outran Está muy chula Luego ya sabéis Que los circuitos Se pueden jugar en espejo Y también hay campeonatos espejo Y como dije antes Pues este juego Tiene un modo trayectoria En el que vos estás bloqueando Cosas Pilotos Etcétera Así que bueno Pues Esto ha sido El Gameplay de hoy De Sonic All Star Racing Transformer Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Ha sido difícil Me voy un poco triste Por el enano Porque El bueno de Gilius No ha conseguido ganar Ningún Grand Prix Vale Creo que le voy a repetir Sin querer Disculpad Entonces me voy triste Por él Porque Ha sido un poco cruel No poder darle Un campeonato Pero bueno Así tenemos otro reto Para el próximo día Podremos jugar de nuevo Con Gilius Y intentar Vencer con él Por otra parte Lo hemos pasado muy bien Hemos jugado con Knuckles Hemos jugado con Tails Ahora con Sonic Y bueno Pues espero que os haya gustado Este juego Y que ya sabéis Que os lo recomiendo Un montón Sobre todo La versión de PC Así que Gracias por haber visto Este gameplay Y nos vemos aquí En el canal Cuando vosotros queráis Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si